Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar sobre la tecnología para vigilarnos. Todo el tiempo estamos siendo vigilados. Puede sonar un poco paranoico, pero es una realidad con la que convivimos desde hace décadas. Nos espían para controlarnos, para que estemos seguros, para vendernos cosas. Muchas veces nosotros pedimos que nos espíen para eso y lo curioso es que durante mucho tiempo lo hemos estado normalizando. Pero ¿cómo nos espían y qué podemos hacer para tratar de evitarlo? Vamos a meternos en el mundo del capitalismo de la vigilancia. La caída de las torres gemelas son las que potencian la evolución del sistema de vigilancia estatal de las comunicaciones. El sistema de vigilancia masiva digital está fuera de control en el mundo. Snowden descubrió que Estados Unidos espiaba de forma ilegal a millones de personas en todo el mundo. Viene con las manos en el bolsillo presumiendo de que puede entrar por lo que es, por su biometría. Imposible señalar de que alguien ajeno a la policía, a la fiscalía, pueda intervenir desde el guardián. Siempre el Estado tuvo esa capacidad de vigilancia, la utilización de las fuerzas del Estado contra un individuo, contra una persona, bajo parámetros del debido proceso. No son las autoridades. Vigilar y castigar es el nombre de un libro de 1975 publicado por el filósofo francés Michel Foucault. En este libro analiza el crecimiento y los cambios que el sistema penal occidental tuvo con el paso de los años. Y los mecanismos sociales y teóricos que se fueron aplicando para que esto pasara. Foucault divide esta evolución en cuatro etapas. Suplicio, castigo, disciplina y prisión. Es acá, en la etapa de castigo, hacia el siglo XVII, que aparece la idea de prevenir el delito y de hacerlo asociado a un órgano de vigilancia. Acá es cuando aparece la policía para acompañar al Poder Judicial y tanto la policía como la vigilancia fueron evolucionando con los años. Hoy, esto se aplica así. Este hombre en bicicleta acaba de salir de esta casa en Cerro Navia donde compró droga. Cree que nadie lo ha visto, como ya en otras ocasiones lo ha hecho. Sin embargo, todo su actuar y recorrido en bicicleta es seguido en cada detalle por la poderosa cámara de un dron que desde la altura ha sido testigo del microtráfico reiterado en este lugar. Pero los avances tecnológicos siempre han acompañado a las fuerzas de seguridad, tanto en democracia como en dictadura. Recientemente fueron liberados los Archivos del Terror, una colección de más de 3 terabytes de documentos elaborados por policías y militares desde la década del 60, incluyendo los años de dictadura. Vamos a estar hablando, como decíamos, de estos archivos que se divulgaron con muchísima información. Fueron divulgándose más de, como decíamos, mil carpetas, folios, rollos con información variada. Por ejemplo, se encuentran actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, expedientes y fichas de personas. Todo esto dentro de estos archivos y muchos desconocidos hasta el día de hoy, bueno, o hasta el día que fueron publicados. Fueron publicados en distintas tandas, además con una tecnología avanzada en una página que tiene su sede física en San Francisco, en Estados Unidos. En este caso, el espionaje por parte del Estado Uruguayo, que se intensificó en la dictadura, pero continuó durante casi 20 años de democracia, se archivaba en rollos de microfilm. Una tecnología que hoy por hoy es obsoleta, pero que para la época de los años 60 y 70, principalmente, era un avance que mejoraba la forma de registrar la vigilancia en comparación con los años 30, por ejemplo. Y las dictaduras sudamericanas sabían mucho de espionaje. Mari Carmen Sequera es parte de la organización paraguaya TEDIC y viene investigando los sistemas de vigilancia en América Latina desde hace muchos años. Ella explica que algunas buenas intenciones, como mantener el secreto en el combate al crimen organizado y otros delitos complejos, también han sido aprovechadas para espiarnos. El nacimiento de este tipo de vigilancia no solamente se da o se expone a través de las dictaduras. En las dictaduras en América Latina, los sistemas de inteligencia policiales, criminales y específicamente militares son las que arman, utilizan la tecnología y es muy importante entender que siempre los Estados tienen tecnologías muy altas, de alto nivel intrusivo, de acuerdo a su contexto. En la época de las dictaduras tenían las tecnologías más avanzadas en su momento y obviamente eso fue evolucionando a la medida que las tecnologías fueron evolucionando también. Es muy importante entender que siempre el Estado tuvo esa capacidad de vigilancia y utiliza el código penal, que es la utilización de la fuerza del Estado contra un individuo, contra una persona, bajo parámetros del debido proceso. Las legislaciones también habilitan la intrusión. Los códigos penales latinoamericanos han ido evolucionando con el paso de los años hacia modelos que permiten que los sistemas de seguridad trabajen cada vez con más secretismo. Pero las ciudadanas y ciudadanos todavía tenemos nuestras herramientas legales para protegernos. Entonces la vigilancia está permitida en nuestros códigos, no solamente en nuestros códigos, sino también en nuestros marcos constitucionales en toda América Latina, o casi en la mayoría de los países de América Latina, sobre la vigilancia de las comunicaciones. Y en particular la manera como las constituciones reconocen el derecho de la intimidad, el secreto de las comunicaciones, y ahí es muy importante. En la mayoría de las constituciones también hablan de las circunstancias específicas en las que se habilita la limitación y el procedimiento que deben seguirse para este propósito. Lo decimos siempre en conexiones. Había una época en la que todavía éramos más inocentes respecto a la tecnología, y también sobre lo que hacíamos en Internet. No recorríamos las redes sociales pensando que alguien podía estarnos vigilando. Pero eso cambió hace 10 años cuando el mundo conoció a Edward Snowden, un hombre que nació, se crió y se formó en Estados Unidos, que llegó a trabajar para sus agencias de seguridad, pero que ahora lleva 10 años en el exilio, y ninguno de los últimos tres presidentes han querido quitar los cargos en su contra. Si todavía no sabías por qué Snowden es tan importante para la historia reciente, te vas a enterar ahora en este informe. Edward Snowden tenía 21 años cuando se alistó en el Ejército de Estados Unidos para combatir el terrorismo, inspirado por los ataques del 11 de septiembre de 2001. A los pocos meses de alistarse, se rompió las piernas en un accidente aéreo. Allí empezó a especializarse en seguridad informática. Trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y luego para la CIA, donde llegó a tener un cargo con protección diplomática en Suiza. En 2009, dejó la CIA, pero siguió trabajando para el gobierno estadounidense, a través de una empresa privada que operaba en bases militares estadounidenses. Estuvo en Japón y luego en Hawái, trabajando en instalaciones de la NSA. Snowden descubrió que Estados Unidos espiaba de forma ilegal a millones de personas en todo el mundo, desde personas comunes y corrientes, hasta líderes políticos como la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Además, tenía cuatro aliados que también colaboraban en el espionaje y con quienes compartían información. Los equipos de inteligencia de Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Una alianza conocida como Los Cinco Ojos. En 2013 y con esta información, Snowden, que en ese momento tenía 30 años, decidió tomar una decisión que cambió su vida y la del resto del mundo. Se llegó la información de la base militar de Hawái, tomó un avión hacia Hong Kong y pasó una semana con tres periodistas mostrándoles y explicándoles los documentos que tenían su poder. La información se publicó y se convirtió en el mayor escándalo del gobierno de Barack Obama. Estados Unidos emitió una orden de captura internacional contra Snowden, quien huyó de Hong Kong y terminó recibiendo asilo político en Rusia, donde vive actualmente junto a su esposa y donde tuvo dos hijos. Desde 2022 cuenta con la nacionalidad rusa. La orden de captura desde Estados Unidos sigue vigente diez años después. Un año después de las revelaciones de Snowden, surgió un término que explicaba la nueva era en la que nos estábamos enfrentando. Capitalismo de vigilancia. Se hizo popular gracias a Shoshana Suhoff, una socióloga estadounidense que se dio cuenta que en esta nueva era la información sensible de las personas se había convertido en un producto y de un producto que valía mucho. De acuerdo a Zubov, nuestras experiencias personales y privadas han sido hijackados por Silicon Valley y usados como el material de materiales para los productos digitales extremadamente preciosos. The term surveillance capitalism is not an arbitrary term. Why surveillance? Because it must be operations that are engineered as undetectable, indecipherable, cloaked in rhetoric that aims to misdirect, obfuscate, and just downright bamboozle all of us, all the time. En el próximo bloque de conexiones, vamos a seguir profundizando en el capitalismo de la vigilancia y vamos a ver dónde está Uruguay parado respecto de este tema. Pero antes los invito a contestar una pregunta. ¿Cuántas cámaras de videovigilancia tiene el Ministerio del Interior en Uruguay? 8200 3000 No se sabe. El laboratorio de datos y sociedad Datisoc consultó por el número actual de cámaras, pero no obtuvo respuesta. Hasta 2019, el Ministerio del Interior contaba con 8400 cámaras en todo el país. Actualmente se desconoce cuál es la cifra. A medida que las tecnologías evolucionan, también lo hacen las leyes. Y si bien decíamos que Snowden en 2013 fue quien dio a conocer el alcance de los sistemas de vigilancia, obviamente estos sistemas se habían empezado a desarrollar mucho antes. Más específicamente a comienzos de este siglo, como nos cuenta Mari Carmen Sequera. Si bien aparece con Snowden mucho más evidencia, la caída de las torres gemelas son las que potencian la evolución del sistema de vigilancia estatal de las comunicaciones. Y la justificación no solamente de uso de la fuerza del Estado contra un individuo, sino también la posibilidad de saltar ciertos procesos dentro del principio procesal del debido proceso, para poder buscar o interceptar o vigilar a un sospechoso. Es por esta época que la vigilancia empieza a convertirse en parte de la industria de la tecnología. Y como suele suceder, es una industria que tiene su desarrollo principal en el norte global. Una industria de vigilancia que generalmente está producida por el norte global, en Estados Unidos, UK, Israel, incluso Canadá o incluso India, China. Y también es importante entender que la vigilancia tiene capilaridades, porque no solo cuando estamos hablando de una estructura estatal para interceptar estas comunicaciones, como el software, la capacidad de vigilancia de los sistemas de inteligencia, que obviamente fueron expuestos por Snowden, en realidad acá tiene que ver con una etapa mucho más anterior para justificar ese tipo de software. Es que es la parte más sutil e invisible que tiene que ver con el discurso de seguridad que socialmente está aceptado. La vigilancia es la única forma de mantener a la sociedad segura. Una idea fuerte que no da mucho lugar a la reflexión y busca evitar las discusiones. Si esto lo ponemos en el contexto de los países de América Latina, que es la región más desigual del mundo, con tecnología que viene desde el norte, se genera en un escenario ideal para legitimar las herramientas para vigilar. Algo parecido a eso pasa con el software Pegasus. En 2021 se publicó el proyecto Pegasus, una investigación de 17 medios internacionales en conjunto con Amnistía Internacional y la organización Forbidden Stories. Este trabajo reveló que los celulares de políticos, periodistas y activistas de derechos humanos de distintas partes del mundo estaban infectados con un software llamado Pegasus. Pegasus es un tipo de programa conocido como spyware, es decir, un software espía, que infecta al teléfono del usuario para que un tercero pueda vigilar sus interacciones con el aparato. Generalmente las víctimas recibían algún correo electrónico o SMS con un enlace y al seleccionarlo los teléfonos quedaban infectados. Este software fue desarrollado por una empresa israelí llamada NSO, supuestamente para ayudar a los estados en el combate al terrorismo y al crimen organizado. La empresa solo podía vender el software a instituciones gubernamentales y con el aval del gobierno de Israel. Sin embargo, uno de los gobiernos a los que vendió Pegasus fue el de Arabia Saudita, denunciado por sus múltiples violaciones a los derechos humanos. La investigación determinó que más de 50.000 personas fueron espiadas con Pegasus, incluyendo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, periodistas de CNN, New York Times y Al Jazeera, y hasta el círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, mientras estaba en campaña electoral. Por eso resultó sorprendente cuando dos años después se descubrió que el mismo gobierno de López Obrador, que había sido víctima de Pegasus cuando estaba en la oposición, seguía utilizando el software espía en su gobierno. El argumento del presidente mexicano para justificar estas acciones fue que no se estaba usando Pegasus para espiar, sino para investigar. Por otro lado, en El Salvador se supo que el mismo software fue utilizado para espiar a periodistas de ese país, pero la reacción del gobierno de Nayib Bukele no fue la justificación, sino la reafirmación. El Congreso aprobó en febrero de 2022 una reforma que crea la figura del agente secreto digital y permite a la policía espiar a la ciudadanía. Amnistía Internacional formó parte de la investigación que dio a conocer lo que estaba sucediendo con el software Pegasus. Lucía Pérez Llavano es la directora ejecutiva de esta organización en Uruguay y nos contó algunos detalles sobre cómo se descubrió lo que realmente estaba pasando. Había cerca de 50 teléfonos que se habían podido analizar y más de la mitad se habían detectado rastros del software espía, que en realidad está diseñado justamente para no dejar rastros y también esa tecnología se va perfeccionando. Esto quiere decir que en los primeros momentos era haciendo un clic, entonces era más fácil hacer la trazabilidad y luego se fue perfeccionando también la herramienta con lo que se llama el clic cero, que ya no es necesario ni siquiera puede dar ninguna sospecha. Entonces hay que hacer un tratamiento específico, analizar las bases de los datos de los celulares para contrastar que efectivamente haya rastros de este software Pegasus, que es uno, ¿no? Es uno de los software espía, de los tantos que hayan. En la actualidad Amnistía Internacional está monitoreando a más de 30 empresas vinculadas con la vigilancia masiva y han detectado un patrón. Por lo general este tipo de programas terminan afectando a defensores de derechos humanos y a periodistas. Lo que emerge de estas investigaciones es que el sistema de vigilancia masiva digital está fuera de control en el mundo. Y esto, si bien podemos detectar claramente cómo ha afectado a estos colectivos, ¿no? Periodistas, abogados y abogadas, defensores y defensoras de derechos humanos, es un problema para toda la sociedad. En la medida en que esto no está regulado y entonces esto implica también que trasciende las fronteras nacionales, una de las cuestiones que se pide la empresa que desarrolla Pegasus, que es NSO Group, que es una empresa israelí. Bueno, parte de lo que se ha pedido es obviamente al gobierno israelí que regule la exportación de este software y a los otros gobiernos también que empiecen a generar algunos acuerdos en cuanto a la comercialización de este software, porque es claro que las empresas tienen una responsabilidad a la hora de, bueno, qué es lo que se hace con el producto que ofrecen, pero en última instancia son los estados los que deben garantizar los derechos humanos. Cuando se dio a conocer la investigación sobre Pegasus, se buscó la voz de Edward Snowden para saber qué opinaba sobre este tipo de software y dijo que esta industria ni siquiera debería existir. Esto es todo. Esto es todo. Esto es una industria que debería existir. Lo que es lo que el grupo de Pegasus, que es lo que el grupo de Pegasus es un grupo de muchos. Pero el grupo de Pegasus es solo una compañía de muchos. Y si una compañía de una compañía smells así, lo que está sucediendo con todas las otras? Cuando me mira a esto, lo que la Pegasus Project ha revelado es un sector en el que su único producto son los efectos de infección. No son productos de seguridad. No proporcionan ninguna protección, ninguna prophylaxia. No hacen las vacunas. La única cosa que vendrán es el virus. Y creo que decir que solo vendrán esto al gobierno no hace eso mejor cuando miras a quién son los objetivos que han sido revelados. Pero las herramientas de vigilancia no siempre están en los teléfonos. También puede estar en plena calle o en la entrada de un estadio. Otras herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento facial automatizado, que esto es un claro elemento que intenta disuadir, por ejemplo, las protestas y la libertad de expresión. Tiene una afectación directa en esa medida, en tanto que tiene un fin de identificar personas. Y esto, por supuesto, tal vez no se vea de manera inmediata, pero sí va generando un clima de hostilidad y de preocupación en las personas al saber que esto está sucediendo. En América Latina, pero en particular en Uruguay, se implementaron cámaras de reconocimiento facial para el ingreso a algunos estadios como el Centenario, el Gran Parque Central o el Campeón del Siglo, con el objetivo de buscar a personas que estén en la lista negra de la AUF. Con la firme intención de combatir la violencia en el fútbol, Uruguay presentó hoy el nuevo sistema de vigilancia que tendrá el Estadio Centenario de Montevideo. Este avance consta de unas 80 cámaras conectadas a un sistema de reconocimiento facial que cubre los 360 grados del escenario deportivo. Esta iniciativa cumple las exigencias del gobierno uruguayo a la Federación de Fútbol con respecto a la regulación de enfrentamientos violentos durante los partidos y se replicará en el Parque Central Estadio de Nacional y en el Campeón del Siglo, Hogar de Peñarol. Es raro, porque en Europa no es tan común esta tecnología. En España, por ejemplo, recién el año pasado se empezó a implementar reconocimiento facial en un estadio. No es ni el del Barcelona ni el del Real Madrid. Es el Estadio de los Asuna y el reconocimiento facial no se usa de la misma forma que en Uruguay. El proceso de la teleata es sencillísimo. Es sencillo, escanear el carne de identidad, escanear el carne de socio, muy cómodo. Nicol lo ha valorado extraordinariamente bien. Vemos que la gente que lo ha hecho viene con las manos en los bolsillos presumiendo de que puede entrar por lo que es, por su biometría. Lo que destacaría es la comodidad que es a la hora de llegar al campo y entrar. Sobre todo días de agudio, entrar más fácil y rápido. No tienes que andar buscando el abono que hay que me lo he dejado en casa. Que nada, sino que entras y nada, espero como te reconoce y es muy rápido y está muy bien. Es muy divertida. Casi te sientes como un bip entrando solamente con tu cara. Ya cuando has entrado varias necesidades que todo va bien, es una sorpresa muy grata y una maravilla. Esto sucede en España, donde se encuentra la sede de Gerta Security, la empresa que provee el software de reconocimiento facial a los estadios uruguayos y al Ministerio del Interior. Nació para las fuerzas de seguridad, para vigilancias, para control de fronteras. El igual que se hace una vigilancia para identificar a personas, se hace en los estadios para identificar a personas no gratas o para identificar a personas que son ricos. El manejo de los datos sensibles tuvo a Gerta Security en el centro de una polémica hace dos años. Cuando una ONG que velaba por los derechos digitales en Europa presentó una queja contra la empresa porque una de sus herramientas de análisis facial prometía clasificar a visitantes y clientes por, entre otras cosas, su etnia, algo que el Reglamento de Protección de Datos prohíbe expresamente. Gerta dejó de hablar de etnias en sus informes, pero no se sabe si la función fue desactivada. Pero este es un problema general en el uso de algoritmos para reconocimiento facial. Los que están destinados con fines de identificación, las bases en realidad están generadas por algoritmos y de alguna manera con características generales que sostienen muchos sesgos discriminatorios porque en general esas bases se conforman, bueno, extrayendo datos de manera masiva. Las personas, los usuarios y usuarias en general no saben que esos datos están siendo parte de la construcción de estos modelos y lo que tienen es justamente, machan algunas características, ¿no? De alguna forma son análisis de probabilidades, ¿no? No pruebas verificatorias 100% de que hay un macheo absoluto. Cuando no se produce ese macheo absoluto, se pueden dar casos de falsos positivos, como pasó en 2019 previo a la Copa América de Brasil. Allí hubo 11 personas detenidas en el Estadio Maracaná, pero los sistemas de reconocimiento facial confundieron a 6 de ellas con otras personas que estaban en una lista negra. Y es difícil solucionar estos problemas cuando tampoco hay transparencia sobre qué aspectos tienen en cuenta estos programas. La persona, en primer lugar, no sabe que está participando de eso y además esto tiene una serie de problemas que tienen que ver también con la transparencia y el uso de esos datos, ¿no? Estamos hablando de grandes bases de datos que finalmente son utilizadas por personas y además en ese esquema de Big Data tampoco se sabe, bueno, dónde se almacenan esos datos, quién tiene acceso a esos datos, qué es lo que se hace, cuándo se descartan, quién los descarta y las personas en general que formamos parte de esas bases tampoco sabemos en qué momento estamos siendo registradas, ¿no? Entonces ahí hay un problema de acceso a la información, hay un problema de transparencia y ni que hablar una violación flagrante del derecho a la privacidad. Volvamos a los software de vigilancia. En 2015 el Ministerio del Interior adquirió el Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales, mejor conocido como El Guardián. El sistema empezó a utilizarse en 2017 y durante tres años de funcionamiento se realizaron más de 10.000 interceptaciones. Durante dos de esos años operó sin el Contralor de la Suprema Corte de Justicia. En primer lugar, el investigador policial inicia el proceso para obtener una orden judicial que autorice la escucha telefónica. Seguidamente, el fiscal analiza dicha solicitud y se expide apoyando o desestimando total o parcialmente la misma. En tercer lugar, el juez recibe la solicitud policial por parte del fiscal y a partir de ese momento resuelve disponiendo que se proceda o desestime la misma. En cuarto lugar, la compañía de telecomunicaciones recibe la orden judicial que autoriza la intervención de una línea y procede a autorizar lo solicitado. A continuación, el sistema de intervenciones legales recibe la información solicitada, la almacena y pone a disposición de la policía. El proceso finaliza cuando un funcionario policial con las credenciales correspondientes accede a la información y registra todos los procesos. Con el cambio de gobierno, el Ministerio del Interior siguió usando el Guardián, pero con la intención de cambiarlo. Fue allí que apareció un nombre que ya mencionamos, Pegasus. Daniel, hoy traemos una información del Ministerio del Interior porque recibió una propuesta para obtener Pegasus, el software israelí usado en un presunto espionaje ilegal. Según su búsqueda, este software fue ofrecido el año pasado al Ministerio del Interior, entre otras propuestas internacionales para incorporarlo a su arsenal de herramientas para combatir el crimen. Esto ocurrió en el 2021 y hasta el momento el Ministerio del Interior no ha informado que haya adquirido el software espía Pegasus. Sí se sabe que continuaron usando el Guardián. De hecho, el ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano, le dijo a un empresario argentino que tenía acceso al sistema, lo que llevó al ministro Luis Alberto Geber a hacer una aclaración sobre su funcionamiento. Nosotros vinimos a pedir para hablar del Guardián y del sistema de gestión de la seguridad pública. Primero, explicar que el Guardián no intercepta teléfonos. Quien intercepta los teléfonos son los operadores telefónicos. El Guardián lo que hace es tener la información que resulta de esa interceptación. Los operadores telefónicos no hacen la interceptación de la llamada y de las escuchas, sino es con orden judicial. Y para que haya orden judicial tiene que haber un pedido de un fiscal. Y para que haya un pedido de un fiscal tiene que haber una investigación policial que amerite a interceptar ese teléfono. O sea, es prácticamente imposible señalar de que alguien ajeno a la policía, a la fiscalía o al Poder Judicial pueda intervenir desde el Guardián. El Guardián es solo una parte del incremento que ha tenido el Ministerio del Interior en cuanto a la tecnología para vigilancia en lo que va de este siglo. Algo que también se puede comprobar en el discurso y en el destaque que se le da a las cámaras de vigilancia. Vamos a ver qué pasa si buscamos Ministerio del Interior Cámaras de Vigilancia en YouTube. Es interesante ver la cantidad de videos. Cientos de videos publicados por el propio Ministerio del Interior mostrando el supuesto eventual potencial de las cámaras de seguridad para capturar, para vigilar crímenes y para capturar personas. Y después es interesante ver los títulos, por ejemplo. Dos detenidos gracias a las cámaras de videovigilancia. Detienen al autor de una rapiña gracias a las cámaras de videovigilancia. Otra cosa interesante es la cantidad de reproducciones que tiene en este video. El primero que estamos viendo aquí tiene un millón punto tres vistas y desde hace dos años. Después tienen 50 mil, 20 mil, 186 mil. Y de nuevo, el uso de términos como gracias, ¿sí? Y la cantidad. Hay cientos de videos publicados por el Ministerio del Interior donde se muestra esa potencia que supuestamente tienen las cámaras para capturar personas cometiendo delitos. Bueno, para seguir profundizando en esta idea de vigilancia y cómo funciona es que estamos con Patricia Díaz, que es coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad Datisoc. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien. Bueno, hace unas semanas presentaron una investigación que hicieron sobre ciberpatrullaje del Ministerio del Interior. Capaz que estaría bueno empezar por explicar qué es el ciberpatrullaje y qué encontraron después. Bien, en realidad, ¿ciberpatrullaje qué es? Es la actividad relacionada con la policía de monitorizar de forma sistemática las redes sociales o espacios digitales. En otras palabras, también puede ser salir a pescar posibles actos delictivos en internet. En las redes o en internet. Exacto. Y con respecto a nuestro informe, o sea, nuestro informe tiene una razón de ser. Hubo algunos indicios que nos alertaron y dijimos, vamos a averiguar sobre el tema. Uno de ellos fue una nota en el diario Al Día, de Salto, en la que se expresaba que había una actividad de ciberpatrullaje por parte de la policía y una solicitud de acceso a la información pública que fue denegada. O sea, no se le dio la información a la persona que hizo, es una persona que trabaja en medios y derechos humanos. Y a su vez, el Ministerio del Interior también compró un software que sabemos que se utiliza para inteligencia en redes sociales. Entonces, unimos las dos cosas de estas declaraciones en un medio de prensa y una compra. Dijimos, bueno, vamos a averiguar un poco más. Las preguntas eran, ¿es legal que la policía salga a hacer esta pesca de posibles actos delictivos en redes? ¿Lo está haciendo? ¿Cuáles son los límites? ¿Y lo está haciendo? Qué linda pregunta. Este es el segundo informe que tenemos relacionado con el Ministerio del Interior. El primero fue sobre el reconocimiento facial automatizado. En los dos informes pasó lo mismo. Hicimos una solicitud de acceso a la información pública y el Ministerio del Interior declara la información reservada. Al declarar la información reservada nosotros estamos en contra de esos fundamentos de reserva y hacemos la denuncia en la unidad de acceso a la información pública. En el primer caso terminamos un juicio contra el Ministerio del Interior que efectivamente nos proporcionó durante el juicio la información que ilegalmente retuvo sobre cómo funcionaba el sistema de reconocimiento facial y para qué lo iban a usar. Y en este caso estamos en vías de... Hicimos la denuncia porque lo que está sucediendo básicamente es que el Ministerio del Interior no explica a la ciudadanía qué está haciendo con su ecosistema de vigilancia digital. Y esto, ustedes pueden decir, bueno, no, pero es seguridad pública, es inteligencia policial. Hay límites. La ley es clara cuando dice el artículo 9 de la Ley de Accesión a la Información Pública que hay que demostrar el daño a la seguridad pública. Y si hay preguntas muy naif como hacíamos nosotros de ¿Se está haciendo o no? ¿Sí o no? Eso que se responde con un sí o no se tiene que responder sí o sí. Porque sabemos las características de ese software, por ejemplo, que se adquirió, de dónde salió, cómo funciona, si alguien la audita... Bien, en realidad lo que se adquirió es un software que se llama Usinet. Usinet, en realidad, lo que hace es análisis de redes sociales. ¿Análisis en qué sentido? Análisis de cómo se comportan las personas, cuáles son más influyentes sobre otras, qué relacionamiento tienen. Y quiero hacer una aclaración. Estamos hablando de redes sociales y no solo digitales. Es un software que sirve para analizar el comportamiento de grupos o de personas interactuando entre sí. Puede ser, por ejemplo, un grupo de narcotraficantes en el que se carga información que no sea digital, pero sí que se sepa que hay información de relacionamiento y hace análisis de comportamiento. Busca patrones de comportamiento. Pero es muy usado para hacer lo que se llama Socmint, que es inteligencia en redes sociales digitales. Para entender esas dinámicas, ¿no? Cómo funcionan esas relaciones en redes. Exacto. Entonces, la pregunta que me acabas de hacer es, ¿lo está haciendo? Nosotros no podemos decir que lo hace ni que no lo hace. Sí que hubo indicios que se compró el software. No sabemos para qué se usa. Y vos hacías mención a otro informe que hicieron sobre reconocimiento facial. Y ahí obtuvieron, en este proceso que contabas, algunos datos más. ¿Puedes contarnos vos qué encontraron ahí? ¿Cómo se usa? ¿Qué sabemos de cómo funciona ese sistema? Bueno, en el juicio que le hicimos al ministerio, lo que sabemos en realidad es que el ministerio, no sabemos, de una te digo, no respondió a cómo se usa porque dice que no sabe para qué lo compró. Y el juez dijo, bueno. ¿Hizo lugar a esa relación? Sí, el juez, si no sabe, no sabe. Bueno, estamos hablando de que el juicio terminó en diciembre de 2022. El software se compró a principios de 2020. Y ya está vencido el contrato. O sea, se gastó casi un billón de dólares en algo que no se sabe para qué lo van a usar. Y otra cuestión es, bueno, entonces, si no lo sabes para qué lo vas a usar, por lo menos en lo que tiene que ver con garantías básicas de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales por parte del ministerio o de lo previo que hay que hacer cuando se compra un software con estas características, es hacer un análisis de impacto porque hay diferentes tipos de uso. Uso forense, uso para vigilancia en tiempo real, en la vía pública. Como los estadios, por ejemplo. En la vía pública no es en los estadios. Y ahí hay otro tema. Hay diferentes contextos de uso y hay que hacer análisis de impacto para entender. Bueno, no se hizo ningún análisis de impacto. No se designó delegado de protección de datos, que es una obligación legal. Tampoco nos pasaron información sobre la alfabetización básica que tienen los funcionarios sobre el uso. Y otra cuestión enorme que tuvimos, de hecho, entrevista con gente de Fiscalía para entender qué valor probatorio puede llegar a tener un macho biométrico en el marco de un proceso criminal. Un macho biométrico es haber sido identificado positivamente como alguien que coincide con una imagen de un delito. Y ahí tenemos otro problema grave en Uruguay que no tiene que ver con el Ministerio del Interior, tiene que ver con la falta de reglamentación de la prueba digital en Uruguay. Entonces, a lo que voy es, estos informes, tanto el de ciberpatrullaje como el de reconocimiento facial automatizado, los resultados que obtuvimos fueron, no existe, primero es constatar que el Ministerio del Interior está adquiriendo software, no solo eso, lo dice también Eber en varias entrevistas o cuando asiste a comisiones del Parlamento, se está adquiriendo software, se está adquiriendo inteligencia artificial con fines de prevención del delito. El tema es que no está regulado, no hay un cumplimiento de garantías básicas, no hay transparencia básica. El potencial de instrucción en la privacidad y en las libertades fundamentales de las personas de estos tipos de herramientas es muy grande como para no cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Cuántas aplicaciones de tu celular tienen activada la función de reconocimiento facial? Quédate para el próximo bloque y te contamos por qué es importante saberlo. Las aplicaciones de reconocimiento facial hacen detección, análisis y reconocimiento del rostro. Son capaces de identificar patrones como la distancia entre los ojos, entre la frente y la barbilla, o entre la nariz y la boca, así como la forma de los pómulos, la profundidad de las cuencas oculares y el contorno de labios u orejas. Bueno, estamos de nuevo con Patricia Díaz. La idea ahora es ver algunos videos y que Patricia nos comentes qué te pasa, qué te surge con esas imágenes que estamos viendo. Vamos a ver el primero. Este es un estadio. Porque una cosa que tenemos como muy incorporada es el uso de estos sistemas en estadios en Latinoamérica, pero en Europa, por ejemplo, no se usan. Bien, sí, acá se usan en Latinoamérica, en estadios, en migraciones para hacer el chequeo. Estamos hablando de reconocimiento facial automatizado. De hecho, creo que Uruguay es el primer país de Latinoamérica en hacer este chequeo automático en aeropuertos. Y acá en este estadio se está usando con fines... Como para entrar. De eso. Ni siquiera es de... Bueno, sí es seguridad. De registro de ingresos. Totalmente abusivo. Porque todas las personas tienen que dar sus datos biométricos para algo tan básico como ingresar a un estadio. Porque no siempre que podamos hacer algo desde el punto de vista tecnológico debería indicar que lo hagamos, ¿no? Sí. El tema... Existe el concepto de llamado principio de proporcionalidad en el que debemos entender que para qué usar determinadas herramientas y cuándo pueden colidar o chocar contra derechos fundamentales o limitar. Por eso el concepto de análisis de impacto previo antes de utilizar cualquier tipo de tecnología de vigilancia, más que nada. Y en este caso de inteligencia artificial también. Todo esto es obligatorio. En la Unión Europea están generando normativa para que la inteligencia artificial tenga un marco básico de garantías. Uno de los usos, por ejemplo, que prohíbe la normativa europea es el uso de reconocimiento facial automatizado con fines de vigilancia permanente en la vía pública. Y para estas cosas... Estadio no es... No es vía pública. No es vigilancia permanente en la vía pública. Es más, en Uruguay, por ejemplo... A ver, sinceramente a mí me parece abusivo. Y que se usen... Lo que a mí me parece que no importa. Lo que importa es... Cumple con un estándar básico de derechos humanos. Yo entiendo que hay una finalidad delimitada que es controlar que las personas que están en el registro de violentos en el deporte no ingresen. Es más, cuál es la base biométrica contra la que se machea y te dices... Una lista negra. Hay una regulación. Hay una regulación en la que uno puede... Está informado que está en esa lista. Uno puede recusar o pedir que se lo saque de esa lista. Y además de eso, es por un tiempo determinado. Me parece que es un abuso desproporcionado de cualquier manera, pero se entiende de lo que estamos hablando. De tener un marco de garantías. Que se usan, por ejemplo, para incluso determinar tu estado de ánimo. Eso no es reconocimiento facial automatizado. Eso es análisis emocional. Se está usando muchísimo para... Análisis emocional, no. Análisis facial. Que puede tener muchos usos. Uno puede ser el análisis de sentimiento. Otro puede ser el análisis de edad. Se está usando en las entrevistas laborales. Se está usando para vender determinados medicamentos en farmacias en países de Asia y de Europa. Hace análisis de qué edad puede llegar a atender la persona. ¿Para ofrecerle algún medicamento? No, para prohibirle la compra de un medicamento. Y, a ver, si estas tecnologías fueran infalibles... Eso. Porque uno, es porque diga que estás contento, no necesariamente estás contento. No. O sea, hay muchas consideraciones. Primero, el hecho de... Hay una tecnología intrusiva en la que tú no sabes cuáles son las consecuencias, que está en un contexto en el que se juegan cosas para vos como una entrevista laboral. Estás nervioso. Exacto. Entonces, el análisis de impacto previo y el análisis de si esto... Aunque la persona acepte que esas son las reglas, si igual no está violando algún derecho fundamental, debe hacerse... En Uruguay no tenemos esa normativa. No tenemos ninguna normativa que específicamente obligue a las personas, instituciones públicas o privadas, que usan este tipo de herramientas, a que directamente hagan un análisis y rindan cuenta. Tampoco tenemos una unidad, como tenemos la unidad de protección de datos personales, un organismo especializado que pueda llegar a hacer revisión. Audite esto. De cualquier manera, Uruguay está trabajando en este sentido. El Observatorio de Inteligencia Artificial, que está por lanzar la GESIC, es un buen paso adelante. Lo que está haciendo es generar un observatorio para analizar cómo el Estado está usando estas tecnologías. Uno puede, inclusive, preguntarse, ¿estas tecnologías salen y se usan? O sea, hacemos la comparativa con un medicamento. No es que un medicamento sale y se usa. No, hay que probarlo y ver su impacto. Sí, se está probando y se está viendo su impacto. Pero sin... En vivo. En vivo y en directo. Eso es lo que está pasando. No tiene regulación como la de los medicamentos, por ejemplo. Está pasando estas cuestiones. Somos nosotros parte del experimento. Y te pregunto, capaz que para ver el siguiente, que veamos... O sea, que expliques qué es el doxing, ¿no? Qué es el doxeo. Porque acá lo que ocurre en el video es lo que ellos llaman un doxeo voluntario. Ella averigua tus datos. O sea, ella te demuestra que es capaz de averiguar tus datos usando internet. Ah, claro. Saber más de vos. Sí, el doxing, en realidad, viene de antaño. Es, básicamente, la posibilidad de rastrear información de las personas en internet. Y ese rastreo se hace a través de lo que se llama SogMint, inteligencia en redes sociales. Y no solo en internet. O sea, hay otras técnicas. Mint es otra forma de inteligencia. La inteligencia no solo la utilizan los militares y la policía. La pueden utilizar organizaciones, por ejemplo, de defensa de los derechos humanos. O organizaciones terroristas. O organizaciones delictivas. Porque uno no es como del todo consciente de la facilidad que tiene para una persona común como ella. Averiguar tu fecha de nacimiento en un rato. Son técnicas... Es más, de hecho, hay cursos para... Hay gente que aprende y enseña profesionalmente a hacer esto. Ni siquiera hay que rastrear, por ejemplo, teniendo el número de un celular, quién está del otro lado. O teniendo el nombre de un usuario en una red social, que no es el del, es un nickname. Acer todo un rastreo, quién está detrás. Y el doxing implica también la publicación y exposición de datos de esas personas. Ya sea la exposición de personas que quieren estar anónimas. O la publicación de datos personales, privados o comprometidos. O sea, datos que uno no quiere que el otro sepa de las personas. Cuando... Hay mucha información falsa sobre el doxing en Internet. Porque hay sitios web que dicen, ¿es legal hacer doxing? Y responden que sí, pero eso es una locura. Una locura es no entender cómo funcionan las leyes de protección de datos personales a nivel mundo. Los datos personales que hay publicados en Internet, ya sean los datos que se ven, o los metadatos, o los datos ocultos... Son privados. Son privados. Son privados. Y está prohibido usarlo para fines diferentes a los que fueron, con los que fueron publicados. Entregados, sí. Exacto. Entonces, no, no es legal. La respuesta es no, no es legal. Si querés vengarte de alguien, no hagas doxing, porque es un acto ilegal. De hecho, tenemos en nuestra organización, hay un tipo de doxing especial, que es relacionado con la publicación de fotos íntimas, comúnmente de mujeres. Y tenemos un sitio web que es acoso.online.uy, que es para dar consejos a las chicas que les ha pasado este tipo de suceso, a dónde pueden acudir, cuáles son las leyes, cuándo se transforma en delito, a dónde pueden acudir desde el punto de vista ilegal, y a dónde pueden acudir para... Bajar eso. No, con tensión emocional. Ajá. Porque muchas veces, ahí viene el tema, muchas veces no da con bajarlo del lugar original, y todas estas cuestiones que ya sabemos. Que se va replicando. Claro. Pero por eso hay como una necesidad de tener... Tuvimos la necesidad de dar esta información para... Porque las personas se sienten realmente muy desamparadas cuando les pasa este tipo de situaciones. ¿Y vos qué pensás de que haya gente que vende el servicio de DOCSEO, que lo podés contratar para hacer eso? Y es totalmente ilegal. O sea, la búsqueda de información en fuentes abiertas, de información personal en fuentes abiertas, es... Y su uso, con fines diferentes a los de por qué se publicó, viola la ley de protección de datos personales. Y se puede denunciar, inclusive, ni siquiera ante la URCDP, a la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Y si yo hago como en este caso, por ejemplo, y te autorizo a hacer el DOCSEO, igual es ilegal, digamos, porque los delitos, aunque yo te autorice a pegarme... No, porque no es un delito. O sea, es ilegal porque está violando la ley de protección de datos personales. En algunos casos puede llegar a ser un delito. Pero en la búsqueda de información personal... Si yo voluntariamente te pido que lo hagas, eso está bien. Y estás dando el consentimiento previo e informado, que es lo que corresponde. Cuando se habla de vigilancia, aparecen algunas respuestas que buscan minimizar el hecho de estar siendo espiados. Algunas personas pueden pensar, yo no tengo nada que ocultar. Otros pueden decir, ¿por qué me van a espiar a mí, que soy una persona común y corriente? Pero la realidad va mucho más allá de eso. Mari Carmen Sequera nos explica a dónde vamos. Tiene que ver con que sí, parece como que no es ningún problema que nos vigilen. Pero sin embargo, si ahora mismo a las personas que dicen que no le vamos a vigilar, ahora mismo nos den su contraseña de su cuenta bancaria, o ahora mismo nos den su dispositivo para nosotros, otros mortales, ver, no creo que quieran dar. Y van a saltar, obviamente, con el discurso del derecho a la intimidad. Porque ahí es muy importante. El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, no tiene que ver con guardar un secreto, sino en realidad tiene que ver con la autonomía de la persona de definir cuándo, dónde y cómo dar una información. Y que la persona se pueda guardar las veces que necesite. Por ejemplo, si estoy buscando un trabajo, no le voy a estar avisando esto a mi jefe. Y eso tiene que ver con el derecho a la intimidad, o con mi relación yo con mi padre, no le voy a estar diciendo con quién estoy saliendo todas las veces. Quizás me voy a guardar y yo voy a decir en qué condiciones voy a estar facilitando esa información. Los seres humanos somos objeto de control casi desde nuestros orígenes. Sin embargo, en la actualidad, la tecnología ha permitido llevar ese control a extremos que podrían resultarnos imposibles. La legislación y la protección de los derechos humanos no siempre han acompañado este avance. Ahora, vigilarnos es un negocio. Un negocio en el que mientras unos pocos están ganando mucho, la mayoría estamos perdiendo. Subtitulado por Jnkoa Gracias por ver el video.